Ella salía como cada día a vender sus flores Ella soñaba como cada día cumplir el sueño de sus amores Se hizo famosa con sus pregones vendiendo flores Mientras cantaba ella soñaba con sus amores Cada mañana ella esperaba al caballero Tan elegante, con buen talante, siempre a sombrero El caballero que le compraba todas sus flores El caballero que despertaba sus ilusiones Un día hermoso sin esperarlo fue en primavera El caballero siempre en sombrero llegó el primero Tomó la mano de la florista muy elegante Besó su mano, quiero que sepas que yo te amo Cada mañana ella esperaba al caballero Tan elegante, con buen talante, siempre a sombrero El caballero que le compraba todas sus flores El caballero que despertaba sus ilusiones Un día hermoso fue en primavera Un día hermoso sin esperarlo fue en primavera El caballero siempre en sombrero llegó el primero Tomó la mano de la florista muy elegante Besó su mano, quiero que sepas que yo te amo Cada mañana ella esperaba al caballero Tan elegante, con buen talante, siempre a sombrero Y el sueño bello en la florista se realizaba Esta es la historia de los amores que se esperaba ¡Suscríbete al canal!